hola chicos chicas bienvenidos a este canal y si no estás suscrito a este canal pues te invito a que te suscribas y puedas ver más contenido del que yo realizo fíjate que bueno como ya viste al inicio del vídeo pues estoy aquí en esta plaza que pues están inaugurando plaza nueva plaza que está muy céntrica plaza flamencos esta plaza está ubicada en la calle de flamencos número 9 esquina con la calle de 20 de noviembre está enfrentito de la salida del metro de pinos suárez para que vengas a visitar la tienda vengas a visitar la plaza vengas a comprar y pues si aproveches pues todo lo que tiene en mercancía muy económica muy barata porque te da precio de menudeo y también te da precio de mayoreo como te he estado mostrando pues tiene pues muchas cosas de novedad tiene carteritas o bolsitas de hello kitty en muchos estampados en varias presentaciones hay de 180 y de 165 estas bolsitas traen una bolsita adicional adentro trae dos bolsitas una pequeña y una más pequeña para que vengas a comprar aquí también puedes comprar para revender si tú quieres hacer negocio o también comprar solo pues para ti como te digo esta plaza flamencos número 9 están pues apenas inaugurando esta plaza que tiene pues y muchos artículos importados chinos mucha novedad en todos los artículos adecuados verdad de moda para poderlos vender también venden pues sandalias también kawaii tienen pues y bastante variedad en estas tiendas en toda la plaza mira 120 las chanclas o sandalias también vas a encontrar peluches aquí en esta plaza flamencos número 9 tiene de hello kitty también vas a encontrar calcetines calcetines a 15 pesos te venden de una pieza precio de mayoreo desde una pieza mira hay mucha variedad muchos estampados muy bonitos como este de hello kitty vas a encontrar en varios modelos también esta plaza cuenta con varios pisos aquí también vas a encontrar pues juguetes tiendas grandes de juguetes porque también esta plaza pues es muy grande y aquí vas a encontrar pues juguetes de marca también a muy buen precio todo lo de moda ahora como ya también se acercan pues los épocas de calor ya te están vendiendo pues aquí los salvavidas mira los salvavidas en diferentes tamaños también en diferentes pues modelos diferentes colores que pues sí adecuados verdad para cuando uno vaya a una alberca o también así pues al mar esta plaza pues ya tiene de todo mira los calcetines qué bonitos están tiene bastante variedad en los calcetines o tines o calcetas así con estampados de hello kitty tiene mucho mucha variedad colores muy bonitos de moda colores juveniles colores con los que pues sí también vas a poder hacer negocio o también si lo quieres para ti pues te van a encantar mira las bolsitas también de hello kitty como te digo esta plaza pues está saliendo enfrentito de lo que es el metro de pinos suárez muy céntrica esta plaza muy bonita también la plaza tiene de todo tiene también estos mini componentes que también son importados tiene pues sí variedad en todas las tiendas también tiene productos y en rebaja productos de internet así como los viste tú en internet pues aquí también te los venden y muchos están o más bien todos estos que ofrecen aquí están en oferta todo esto es de oferta para que vengas a aprovechar pagues menos verdad de lo que cuesta su precio normal porque todo esto está en remate mira estas tenazas en 145 están en remate aprovecha pues si los buenos precios aprovecha lo importado aprovecha pues si la novedad que está todo esto a muy buen precio como te digo te dan precio de mayoreo te dan precio de menudeo para que puedas comprar ya sea de una pieza o también pues si quieres hacer negocio pues también te dan precio de mayor y también tiene tan muchas ofertas mira una prenda en 32 por 50 son pijamitas para niños o niñas que aquí vas a encontrar pues un extenso surtido también en las pijamitas y también tienen para niños en diferentes formas aquí vas a encontrar pues tienda por si te da sed o se te antoja alguna golosina aquí también te ofrecen tienda de abarrotes para que puedas comprar pues las abritas los churritos y entre otras cosas de golosina ahora venden también aquí bisutería bisutería también muy económica muy barata bisutería que se ve fina bisutería que puedes hacer negocio 15 pesos una pieza hay de 15 y de 25 muy bonita aquí toda esta pues bisutería mira qué bonito se ven los aretes así con sus piedritas para que vengas pues si a visitar vas a encontrar también pistolas nerf hay variedad en las pistolas pues si juguetes para los niños que esto le gusta a los niños son carritos aquí en esta plaza flamencos también ofrecen a la venta drones drones en 600 pesos mira el dron que pues si también es útil hay diferentes modelos en el en el dron para que vengas pues si a ver a visitar y también te van a ofrecer lencería en esta tienda tiene lencería pues muy sexy tiene coordinados tiene modelos nuevos modelos también que son pues exclusivos modelos para realzar el busto mira como este tiene diferentes colores y como te digo también vende bodys y vende fajas vende también así los coordinados que se ven pues si hermosísimos sexys para que no se vea pues si muy bien trae pues si el brasier y la tanguita ese color que es el azul rey se ve muy bonito ahora esta plaza también tiene todavía tiene locales disponibles por si te interesa hacer negocio y quieres emprender verdad puedes también aquí pues checar si te conviene adquirir pues si un local porque tiene todavía bastantes locales disponibles y tú puedas hacer también pues negocio verdad rentando un local porque si tiene todavía bastantes mira aquí está el teléfono si dice se renta local está el teléfono por si te interesa verdad hacer negocio por si quieres emprender verdad pues te agradezco por ver el vídeo suscríbete a este canal comenta comparte activa la campanita regálame un like me despido hasta la próxima